Señores, bienvenidos a otro episodio de Don't Starve Survival temporada 2, hoy vamos a hacer la siguiente máquina de estas de ciencia, la que se hacía con loros, pues esa misma, mira, ya tengo boas preparados y me falta el casco de capitán, así que nada, refinamos una más, y a ver, no la tenía yo, Magic, ah no, perdón, me falta una, me falta otra, 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 ahora, ahí lo tenemos. Piratijatitador, estupendo, vamos a ponerlo cerca a la máquina de ciencia, si puedo, ah, como veis tengo aquí un frigorífico, requiere gears, o sea, mecanismos de estos que son muy difíciles de conseguir, pero resulta que aquí cerca había uno nadando, y no es coña, no me lo estoy inventando, había uno por ahí nadando, os lo juro, mirad, aquí, bueno, tengo dos, porque resulta que aquí, aparte del conejo este que hay por aquí, aquí al lado, mirad lo que hay, a ver si sigue, eh, si no sigue aquí voy a quedar bastante mal, pero, a ver, bueno, un Stinger lo voy a pillar, eh, aquí cerca, aquí cerca había unas cosas que sueltan geas de estas, y son, 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 no, los conejos estos no, han desaparecido, en serio, no me jodas, no me jodas, no me jodas que ha desaparecido, ¿eh? No me diga, no me diga, hostias, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? No, eso no tiene que ver, eh, no, 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 yo no sé lo que estaba, no me estaba refiriendo a eso, no es eso, era otra, era, os acordáis de los caballitos estos de, estos, estos son, estos pichos, que sueltan bombas, por cierto, me voy, estos pichos sueltan, sueltan engranajes, y yo los he pillado en el mar, supongo que los habría matado algo, no sé, Y es que, es que es acojonante, tío, o sea, bueno, hay un gato por ahí, no sé, un gato, tiburón raro, y conejos, caballos, mecánicos, hay de todo en este mar Este modo, no tiene bugs, encima es como que intenta llegar a tierra, pero no puede, no puedes, no puedes, a ver, eh, entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Pues magia, supongo, ¿no? Eh, hombre, algún crafteo habrá cambiado, digo yo, o no, todos son iguales, requieren una enmerfiel, pero por suerte de eso yo tengo bastante Eh, la madera esta, el living log, creo que lo consigo talando esto, talando el bicho este de aquí, regular jungle tree, ¿veis? Creo que si lo talo, a ver, aquí, uy, vale, sí, efectivamente, ¿veis? Living log, ok, vale, pues vamos a, vamos a copiar esto, y aquí tenemos madera living de esta, que esta, pues nos va a servir para cosas de magia, básicamente Lo cual, pues va a estar bastante bien, eh, lo que pasa es que no sé, ah, aquí, esto, dark sword, anda, que guay, una, una espada Vale, ah, por cierto, el bringing zoo este, no sé qué hace, no me sube la cordura, ¿me lo pongo? No, de hecho me baja más rápido, ¿qué cojones? Me baja más rápido la cordura, ¿lo veis? ¿Qué hace, tío? Lo voy a buscar en la Wikipedia de Dawnstar en un momento, eh, ahora mismo vuelvo Vale, no tiene nada que ver con la cordura, eh, sirve para craftear cosas sin necesidad de, de, de poder verlas, ¿lo veis? Y, te permite craftear esto del volcán y que no me he fijado, es como una nueva etapa, o sea, etapa, es como cosas de estas volcánicas de obsidiana y tal Y, bueno, pues está bien, ¿cómo se hace la obsidiana? Por cierto, o se consigue, supongo que se conseguirá por ahí, supongo Pero, como veis, hay muchas cosas que se ponen ahí, esto, dragon heart, en serio Tío, esto tiene pinta de ser carísimo, eh, madre mía Vale, pues eso, sirve para, pues bueno, para, me lo voy, me lo podía llevar en viajes y tal, porque te sirve para craftear cosas que aún no has hecho Pero, nada, lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí, ya lo usaré en late game, seguramente Así que nada, eh, bueno, me tenía yo que ir, bueno, iba a mudarme de isla, lo que pasa es que, hombre, pues tardaré un tiempo, evidentemente Porque quiero hacer una en la que hay la muralla y tal, entonces estoy buscando candidatas La isla principal creo que va a ser esta, es una buena isla, porque tiene todo, tiene cerdos, tiene pantano, tiene muchos biomas Como veis, también tiene monos, arañas, tienen bastante bioma y tienen lo del modo aventura esto, que no sé lo que es Entonces, me gustaría, me gustaría tener aquí esta ida Lo malo que las cosas volcánicas que están aquí las tengo bastante lejos, pero bueno, no tiene nada de especial Solo hay oro y piedras, y piedras tengo bastante y oro, pues bueno, cuestión de buscar más Así que, creo que haré una mudanza cuando haya pasado el tiempo, haré una mudanza aquí, ¿vale? Seguramente una mudanza intensiva, que me va a llevar bastante, porque aquí mover las cosas es un coñazo Tremendo, bueno, si tengo un cargo ship, a lo mejor, más o menos lo puedo llevar, pero Por cierto, necesito comida, porque me estoy muriendo de hambre, así, así para variar, ¿sabes? No es fácil conseguir comida en este juego No es nada fácil, y menos con el añadido de que la velocidad va más rápido de lo normal Con lo cual, va toda hostia y evidentemente eso es un problema Voy a cocinar esto, así como emergencia, porque si no, macho Y voy a hacer un barco de carga, por cierto, no tengo aquí barco, solamente tengo este, ¿verdad? Vale Voy a hacer un cargo ship, cargo boat, perdón Y me cuesta 6 de tablas refinadas, a ver, la cuerda ya la tengo Ah, he hecho una monkey ball para los monos, supongo Ah, bueno, no tengo madera, pues tala, hay que talarla, vamos para allá Tampoco tengo muchos árboles en esta isla, me estoy quedando sin árboles Por eso también me quería mudar Bueno, tengo que poner unos cuantos árboles, pero son para, son para usarlos para quemar Entonces, pues eso, vamos a pillar esto Ah, mira, aquí hay más comida, ¿verdad? Bueno, tratando árboles, pues puedo encontrar comida Lo cual, pues siempre está bien A lo mejor porque me caen bananas y todo esto Que no es que sean especial, no es que den especialmente mucha comida, ¿eh? Tampoco creáis O sea, no dan ahí comida por un tubo, ni mucho menos De hecho, dan bastante poca, pero ¿cuánto suben? Fíjate, 12,5, 12,5 es una mierda, pero bueno Eh, eat something, debería darme más, en mi opinión, pero bueno De todas formas lo voy a cocinar en el crockpot porque merece la pena Vamos a coger aquí, por ejemplo, los berry bus Que estos me los voy a llevar y los voy a fastidizar Necesito bastante mierda Necesito mucha, mucha, mucha mierda La mierda la consigues, como no tienes búfalos La consigues cabreando a los monos Y haciendo que estos te tiren caca Sí, así como se consigue la mierda en este juego Eh, aunque no parece que es bastante fácil Porque los monos se cabrean, te empiezas a tirar un montón de mierda Y consigues bastante muy rápido, lo cual está bastante bien Yo tengo 6 aquí en el cofre Y eso que morí, luego tuve que recuperar más Pero bueno, está bastante bien, como he dicho Vamos a cocinar esto Esto por aquí Vale, cocinar Vaya por Dios, esto no es una mierda, creo que es como 40 o así, ¿no? 37 No me ha subido nada, tío Sigue siendo muy poco Joder Vamos a refinar, creo que son 6 Si mal recuerdo, o 4, son 6 A ver si tengo, que no estoy seguro 1, 2, 3, 4, 5 Ah, 6, mira, justito Justito lo he conseguido Cargo boat Esta, creo que A lo mejor es cosa mía, pero Tengo la impresión de que el cargo boat es más lento que el barco normal Tengo la impresión En verdad, eh Pero bueno Como he dicho, tendré que explorar esa isla Porque estoy planeando hacer mudanzas Aunque, a ver, no Descarto la posibilidad de buscar Encontrar una isla muy grande Y que tenga muchos recursos y tal ¿Por qué pillo esta? Porque está más o menos cerca de todo Aunque estas 3 islas de aquí no son demasiado importantes Está más o menos cerca Aunque debería explorar más por aquí A lo mejor encuentro una isla mejor que esta No lo sé, por ejemplo Este bioman no lo he encontrado en ningún otro sitio Y hay abejas Hay muchas cosas En resumen ¿Qué tengo que explorar? Vamos Explorar y asentarme Eso es lo que tengo que hacer Eso es todo, he conseguido bastante mierda Voy a, creo que os voy a enseñar Os voy a enseñar Como se consigue Yo creo A ver si lo sabéis Para luego Vamos a ir para allá Vamos a ir a la isla Voy con el barco normal ¿Por qué tengo dos machetes? Espérate Que soy muy listo y tengo dos machetes No sé por qué No me preguntéis por qué Pero tengo dos machetes Vamos a dejar uno Y el otro nos lo llevamos Vamos a ir a la isla Esta que digo que A la que me quiero mudar Y así pues macho La veis y tal Y me comentáis que os parece A ver Hombre, está relativamente cerca Pero Puede ser interesante Ah, por cierto He conseguido glándulas venenosas Porque me las he encontrado en el mar Creo que estos bichos que vuelan Al matarlos Te dan glándulas venenosas Por eso había en el mar antes Porque si no No me lo explico Pero bueno Vamos a ir para allá Y aquí está la isla Bueno Pues como he dicho Está bastante bien Esto de conseguir caca sea fácil Porque en este juego Va a hacer bastante falta Aunque no parezca La mierda es importante Vamos a dar la vuelta Porque también quiero esperar Por esta zona A ver si encuentro islas Y tal Te debería abrir Mensajes en botella Porque te dicen Donde hay islas Por ejemplo Te dicen donde hay tesoros E islas Es decir Los mensajes en botella son Yo creo que De las cosas más valiosas Que hay en este juego Son valiosísimas Están información De donde hay una isla Que a lo mejor Pues es la tuya Pero a lo mejor es una nueva Y está muy muy bien Vale Entonces Bueno tener cuidado Pero por ejemplo Voy a este bicho Le pego Bueno si quiero Le mato Y vale Han fallado Pero si me quedo quieto Ahí está Listo para molestar caca ¿Cómo funciona? Pues así Ah ya se me olvidó El cabreo ¿Cuál que resta la ya hoy? ¿Los tengo que pegar o qué? A ver Bicho Retirarme más mierda ¿Me vayas a tirar mierda? ¿En serio? ¿O vas a quedar ahí mirándome? No corras puto Ahora que sacas las arañas Y te revienten Me dio una gracia Pues me has hecho quedar Bastante mal Porque normalmente Se quedan así en corro Y te empiezan a tirar mierda Pero esta vez Yo no sé que pasa estos No sé si están Buqueados no creo Pero Son pacíficos o algo Y no me han tirado mierda Solo me ha tirado uno El resto está no su bola Bueno Espérate que las arañas Me quieren hacer un bucaque Y me estoy cabreando bastante A ver Ah, que vienen más Que vienen más, ¿sabes? Hostia, hostia Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno ¿Pero cuántas hay? Dios mío Y los monos mirando, cabrones Ayudadme Se comen la caca La carne No Me está bajando la La cordura Mira, ¿qué cabrón? Bueno, realmente No se lo come Se lo roba Y de hecho Todo lo que robe Lo guarda el inventario Yo maté a un mono Que tenía Tenía rocas Flint Doblones De oro Tenía de todo, tío Tenía la hostia O sea, tenía Yo no sé cuánto inventario Tendrón en esos monos Pero joder Tenía Siempre tenía de todo Por cierto Voy a hacer otra armadura Porque esta se me va a romper ya Necesito madera Lo voy a conseguir por ahí Y ya veré Y cojones algo Pues nada Los monos ya me han tirado Un poquito de mierda Básicamente Tengo ocho Y uno ha caído por ahí al mar Pero si se caen al mar Se pueden recoger Lo que pasa es que se han quedado cerca A la cuesta Y se lo han llevado Ah, no, mira Están ahí, ¿lo veis? Han tirado acá afuera Y si fallan Pues se va por ahí Pero no me atacan ahora No sé por qué Qué putos Esta Tela araña Me vendría bien Pillarla, ¿sabéis? O sea Porque si matas una que tiene Si destruyes una que tiene nivel 3 Eso te da un huevo de araña Y eso estaría bastante bien Porque así me puedo montar Yo una granja Aunque seguramente la monté En esta isla Porque ya Pues sería para Late game Entonces pues no lo sé No lo sé Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que la La debería montar aquí Oye, en serio O sea, no pegáis a los monos En serio Las arañas no pegan a los monos Pasan de su culo Muy bien, ¿eh? Estupendo A mí Me atacan sin razón Pero a ellos A ellos le dan por saco Anda, ¿qué? No, no, no Ni esta cura ¿Has robado el Spider-Glam? Hostia, ¿veis todo lo que ha soltado? Los carne de monstruos en el Spider-Glam Y la carne de mono ¿Ves? Por intentar robarme Joder, puta En fin Volvemos a la base Voy a coger la lanza obsidiana Y voy a venir aquí Voy a reventar este Este ¿Cómo se dice? Este huevo de araña Bueno, spawner de araña Porque me conviene pillarlo Así que, bueno Voy a coger la caca que han dejado por aquí tirada Que bien me va a venir Y no sé No sé cuándo haré el traslado No sé cuándo iré a la nueva isla La verdad A ver, estaría bien hacerlo De aquí a... No sé cuándo exactamente Pues esto Ah, vale, maledit Tampoco sé que... Es que no sé qué estación es, macho No sé en qué estación estamos ahora mismo Lo cual mejoró esto De 2 de 42 Tampoco sé lo que es Este dato Pero mejor me tendría que haber puesto otro, tío Había uno... Había uno que te enseñaba estas cosas Pero... Pero te mostraba, por ejemplo ¿Me estoy desviando? ¡Ah! He ido en dirección contraria Soy inteligente Inteligente, macho Soy súper dotado Pues hay un mod que tiene algo similar a esto Te dice la información y tal Con números exactos Pero es que además te muestra la estación del año En que estás Y claro, este mod no te lo muestra Entonces aquí yo no sé qué estaciones hay No sé si hay tormenta, calor, frío Pues esas cosas Lo estoy empapando Y por lo dicho Que no estoy seguro, ¿vale? Estoy andando por la zona negra Porque quiero explorar toda esta zona Quiero saber a dónde va y tal Así que estoy explorándola por aquí Que no he ido Y porque me gusta tener los mapas Ya bastante explorado Lo que pasa es que estoy mirando el mapa No me estoy fijando aquí Me está... Me estoy pegando con las rolas Lo cual pues no es divertido para nada ¡Opa! Aquí más coral Ah, no Aún tiene que aparecer aquí No, pero es que... ¿Coral? Tengo mucho, tío Tengo mucho coral No voy a pillar más Tengo bastante Con eso ya... Me basta y me sobra Tengo... ¡Opa! Que gasolina Tengo bastante coral ¡Esta no es la isla! ¡Opa! Me estoy desviando todo el rato Por cierto Las crates, macho Las voy a buscar Voy a buscar también En la wiki del downstart Si se puede hacer algo con ellas Porque quiero saber Si las puedo abrir con algo A lo mejor con el machete O una herramienta Que se pueda usar Para abrir las cajas Porque a lo mejor hay cosas interesantes Y no las tengo que quemar Vale, por esa razón Quiero verlo y tal Así que ahora Lo voy a mirar en la wiki A ver si es puramente decorativo O sirve para algo Pues según la wikipedia Te equipas el hammer este El martillo Y... Hay probabilidades De que te den Botellas vacías Madera También te pueden dar Latas de conserva O sea, comida Que... Sinceramente Pues está bastante bien Bien, una llena Bien, ahorro El tener que Iluminar las cosas Así que Pues sí Hay unas cuantas cosas Que se pueden hacer Pero vamos Que no hay Nada interesante Sobre todo madera Pues sí es madera Más fácil Pero bueno No tiene mucho intermedio Eso tío Tengo un stack de coral O sea Y no se separan demasiadas cosas Sinceramente Así que Eh... ¿Se puede hacer algo aquí Respecto a la comida? Bueno, sí Pues es un dying rack Lo que pasa es que Como llevo todo esto Me lo quiero llevar Ojo, lo malo es que Tener que Partir el... El... El frigorífico Que es carísimo, tío Espero que no se vaya Espero que no le pase nada Porque es que si no, macho Va a ser una putada Tremenda Pero bueno Voy a... Voy a hacer un fuego Pero no porque Se esté haciendo oscuro Sino porque Toda tontería Se está haciendo de noche O sea, perdón Estoy mojado Y me está bajando Un montón la cordura, tío O sea Me voy a... Me voy a tirar aquí Un poquito de fuel Para... Para sacarme rápido, tío Porque si no A este paso Me va a dar algo Anda, soy tonto, ¿sabes? Podría haber plantado aquí Bueno, no he plantado semillas Pero si no las tenía plantadas Soy tontísimo, tío La mejor manera de tener comida Es plantar... Hacer un montón de granjas Pero un montón En plan bestia Lo raro es que... Lo raro es que estos... Estas palmeras no se estén quemando Con esto aquí al lado Pero bueno Las palmeras pues me siguen Para hacer palm leaf Que se pueden hacer unos cuantos barcos Y alguna cosilla Con las hojas de palmera Por eso las tengo aquí Reinometer Pues nada A ver, disciplina De precipitación No me interesa mucho Hombre, me sirve para saber Si va... Si te me tengo que llevar El dumbrelo o no Que eso siempre está bien Ah... Limestone Ah, la limestone Me la dieron cuando morí Me la dieron cuando morí Seguramente ha sido para algo Estoy viendo lo que se puede refinar Cortes vacías Nada, estas cosas ya me las sé Y en cuanto a magia Por lo de siempre No hay que estar One man band Pero esto tengo que matar cerdos Va a ser un coñazo Shadow manipulator es lo siguiente Me falta una gema roja Para el Shadow manipulator Pero bueno Es cuestión de explorar Como siempre digo Esto también estaría bien hacerlo Lo que pasa es que No sé de dónde conseguir pelo Supongo que a lo mejor Matando bichos Cuando esté bajo de cordura Que tiene el pelo negro No lo sé Hay muchas cosas que tengo que hacer Eh... El Dermic Fire Pues para... Cuando haga calor Me vendrá bien Y muchas, muchas cosas Anda, Boat Torch A ver Coño Qué guay Con esto puedo ver por la noche Lo malo es que Ah, no, se puede poner a la vez Se puede poner a la vez Eh, no está mal Una antorcha Estupendo Hostia Aquí hay un... Aquí hay un conejo cabreado ¿Le puedo matar desde aquí? Hostia, pues sí Uf, que es que me ha pegado Cuidado No llegas No llegas No llegas Voy a poner esto Voy a poner esto Que este bicho Cuidado Que se me echa encima Vamos a guardar Spider-Gland A ver Tú, bicho Ah No llega Voy a pegarle con la Esta normal Así ya la gasto ¿A dónde vas? Toma Oh, pelo Pelo Píllalo Toma, ya Tengo pelo Tengo pelo ¿Dos? No, no es suficiente con dos No me vale con dos Necesito más, ¿a que sí? Cuatro, tío Bueno, da igual Mato a otro conejo Y ya lo tengo Joder, tío Había uno por aquí, eh O no Estaba más metido al mar Estaba más metido en el mar Pero bueno Esto va a ser fácil No os preocupéis Voy a cocinar esto La soña de monstruo Me ha bajado un cubo de la cordura Me ha bajado 20, tío Y también me quita la vida No me gusta la soña de monstruo Pero bueno Me está subiendo más o menos Voy a buscar otro conejo, tío Que está por aquí A ver Bueno, un cerdo Si os dais cuenta Es un cerdo normal Es un cerdo normal No es un... Ah No es uno de los nuevos estos A este bicho Lo podría matar Para que me dé geas Pero no No estoy por la labor Sinceramente Prefiero dejarle ahí por ahora Además Yo no sé No sé de verdad ¿Qué pasa Si se te rompe el barco En medio del agua, tío? No sé ¿Te mueres? Yo nunca me la he jugado, tío No sé qué pasa No sé si te mueres Puedes nadar Oh, oh, oh ¿Veis? A este, a este Ah, por este bicho Quiero ver Le está pegando a esto ¿Veis cómo sueltan Venom gland? ¿Lo veis? Le ha matado una de estos Y sueltan glándulas venenosas Lo voy a pillar Espérate ¿Has pillado? Ya no ¿Sabe lo malo de pelear En medio del mar? Que las putas olas, tío Me va a bajar la gordura Un poco no bastante Bueno Cuidado Cuidado No puedo No veo, tío Ahí va Que me han envenenado Le pego una sin querer, joder Me han envenenado, tío Corre, 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 corre Vuelve a base Bueno, me han envenenado Esto no sé si lo he enseñado Estoy envenenado Oh, Dios Qué terrible Tengo regeneración pasiva O sea Me estoy dando cuenta De que A ver ¡Ah! Vena puta mierda No me hace nada, tío Soy invencible Es lo bueno de coger al médico, tío Que no me hace falta ¿Esto suelta la pelo? No estoy seguro ¡Ah! Pues no lo sé ¿Veis? Es lo bueno de tener al médico Que no es bueno Pero yo he jugado con otros personajes Ah, esto es mía Cuando se entierra Haces así Y ya está Y le pillas Ah, no Ha desaparecido Qué cabrano A veces desaparece Pero a otras veces le puedes pillar Pues eso Que yo he jugado aquí Con otro personaje No me acuerdo con cuál era Que me acuerdo que me jugaba Era una putada el veneno Pero a que te morías, eh O sea Te dejaba hecho mierda Era horrible No tengo yo por aquí Algo para el veneno No padre ¿Se curará con el tiempo? Yo no estoy seguro No sé si te tienes que hacer Un antídoto O a mejor después de un Largo, 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 largo Largo, largo Pero largo, pero largo De largo, largo De verdad Se pasa Porque yo recuerdo Haber estado mucho, mucho tiempo Con esto, eh Me acuerdo haber estado Mucho tiempo envenenado Y no se pasaba Y no tuve que al final Me tuve que al final Fabicar lo del antiveneno Y todo esto Pero bueno Pero no tener que hacerlo Porque no es precisamente fácil La verdad Hablando de coger semillas Voy a mirar la trampa de paja Que seguro ya está llena ¿A que sí? Aquí sí Mira lo Lo sabía Ah Correcto Vamos a poner otro Para los loros Mira la Esto también es comida fácil Lo malo es que tienes que pelear Con las arañas Eso es lo único Pero bueno ¿Me puedo matarlo? Solo examinarlo A ver Voy a meter aquí Me está bajando Dios, mirad la cordura Tío Me van a matar al final O sea, me van a venir bichos Madre mía Que putadón Pues nada Voy a dejar ¿En serio no puedo hacer nada Con el oro este de mierda? Mira, ya me viene el bicho este Cabrón Ven aquí Buah, buah Buah ¿Lo has visto, eh? Soy un mago Ven aquí Ahí está ¿Dónde se ha metido? Ah, me sigue bajando la cordura ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale Porque es por la noche Tío, ¿dónde se ha metido el otro? Es que a veces que te baje la cordura Es bueno Porque El bicho este negro que sale Al matarlo Te da Nightmare Fall Que lo tengo aquí, como veis Entonces, pues Para farmearlo está bien Entonces lo estoy buscando A ver si viene Cabrón, sal No viene, tú Bueno, aquí tenemos materiales así de gratis Que nunca está de más Pero no, o sea A veces viene bien Por eso lo estoy buscando, tío A veces Cuando sale el bicho este Puedes farmear Y está bastante bien Pues macho, estoy a uno de cordura No pasa nada Pues nada Eso, que Espero que os haya gustado este episodio De Don't Starve Survival Me mudaré dentro de poco, supongo Ya os enseño más o menos Lo que pienso hacer Y la granja y todo esto Y ir trabajando fuera de cámara Es que bueno Quería grabar un poco Porque ya llevamos con el día 42 Hola ¿Esto se puede talar? Sí, esto es como un árbol normal Eso que te da Correcto Pues nada Bastante bien Así que eso Que ya iré haciendo yo cosillas Iré trabajando y tal Bueno, repito Quería grabar Porque lleva mucho tiempo Y no quería que me pasara nada Bueno, bueno Esto lo voy a dejar de bajar el sanity Así que eso Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!